Buenas tardes, este señor, quiero que lo vean todos, estamos en la farmacia Guadalajara, ahorita intentó tocar de sus partes a una niña pequeña delante de su mamá, estamos esperando a que venga la policía, estamos en la farmacia, por favor tengan cuidado con estos depredadores abusivos, por favor cuiden a sus niños, no los dejen a solas, estén alertas porque cualquier persona, no, no te vas, ahorita viene la policía, aquí está esta maestra que es testigo de que este señor estaba tocando a la niña, él dice que está borracho, que está borracho, verdad, borracho pero no pendejo, por favor véanlo, ahorita viene la policía por él, no se va a ir, no lo van a dejar ir por abusivo, por tocarle a una niña de sus partes, la mamá de los nervios se fue asustada, usted diga señora que es testigo, que es testigo, y además le alcancé a dar un trancazo para que se le quite, lo abusivo, y nada más no, véanlo bien por favor, véanlo, y cuiden a sus niños indefensos de personas abusivas como este pelado, que no tiene vergüenza, verdad, con qué derecho andas tú tratando de tocar a las niñas, eres un pendejo que tienes, que tienes en la cabeza, ¿por qué no respetas a los niños inocentes? ¿quién te crees que eres tú para andar abusando de niños? te da vergüenza, ¿verdad? ¿qué? no, no estoy mal, te vieron, te vieron, hacer eso, no, te vieron, fíjate bien lo que estás haciendo, no seas tonto, pero vas a ir a la cárcel, ahorita viene la policía, y no te van a dejar ir, estás trabajando todo el tiempo, estás trabajando, eso no es trabajo, eso es abuso de inocentes, pero aquí estamos todos para defenderlos, ¿por eso qué? ¿qué? ¿qué estabas haciendo? pues por mentiras, no, mentiras no, aquí están todos de testigos, ¿ok? y ya te vieron la cárcel, no, no señor, no señor, ahorita viene la policía por ti, estamos en Nuevo Laredo, estamos en Nuevo Laredo, en una farmacia, ¿voy a decir el nombre? en la farmacia Guadalajara, este hombre estaba intentando tocar de sus partes a una niña, borracha, ahorita estamos esperando que venga la policía, bueno, por favor gente, por favor padres, tengan cuidado con sus niños, no los dejen solos, abusados, porque personas como esta que están ustedes viendo, que están lastimando a los niños, así que abusaditos papá, a todos, a todos, a todos, hasta la próxima, vamos, a todos, a todos, a todos, Gracias.